Hoy 5 de enero se celebra San Juan Newman. Juan Nepomuceno Newman nació en 1811. Juan fue el tercer de una familia de seis hijos. Durante los estudios de filosofía realizados en los Cistercienses, su afición era en las ciencias naturales, tanto que pensó en estudiar medicina, pero motivado por su padre, ingresó al seminario. En el año 1831, mientras estudiaba teología en el seminario de Woodway, se interesó vivamente por las misiones y decidió dedicarse a la evangelización en América. Habiéndole llegado la hora de la ordenación sacerdotal, su obispo lo defirió por el tiempo indefinido. En esas circunstancias decidió partir para Estados Unidos, invitado por el obispo de Philadelphia. Desde Woodway se escribió a sus padres, Mi inalterable resolución hace ya tres años acariciaba y ahora próxima a cumplirse de ir en auxilio de las almas abandonadas. Me persuadé de que Dios me exige este sacrificio. Yo os ruego, queridos padres, que llevéis con paciencia esta cruz que Dios ha puesto sobre vuestros hombros y los míos. Entre 1854 y 1855 se ausentó de su diócesis para ir a Roma en visita a Dámina. El 8 de diciembre recibió la gracia de estar presente en la Basílica de San Pedro, cuando el Papa Pío IX proclamó solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción. A él correspondió sostener el libro en que el Papa leyó las palabras de la proclamación del dogma. De regreso a su diócesis llevó a cabo un permiso recibido del Papa Pío IX. Recibió los votos religiosos de tres mujeres que pertenecían a la Tercera Orden de San Francisco y convirtió su asociación en una congregación religiosa. Las Hermanas Terceras Franciscanas, para quienes rectó unas instituciones, murió en 1860. Fue ratificado en 1963 y canonizado en 1977 por el Papa Pablo VI. Recibió los votos religiosos de tres mujeres que pertenecían a la Tercera Orden de San Francisco. Recibió los votos religiosos de tres mujeres que pertenecían a la Tercera Orden de San Francisco. Recibió los votos religiosos de tres mujeres que pertenecían a la Tercera Orden de San Francisco. Recibió los votos religiosos de tres mujeres que pertenecían a la Tercera Orden de San Francisco. Recibió los votos religiosos de tres mujeres que pertenecían a la Tercera Orden de San Francisco. Recibió los votos religiosos de tres mujeres que pertenecían a la Tercera Orden de San Francisco. Gracias por ver el video